Amigos de Televisibles, la revista Cosmoguia Internacional.com y Furena.com Ya tenemos a un puntero dentro de este grupo de atletas, competidores, participantes de la gloriosa Infantería Marina. Es el cabo Alexander Miranda, quien está a la vanguardia del grupo. Nos encontramos en este domingo 30 de octubre de 2016 en la avenida Carlos Julio Arosemena. A pocos minutos de llegar a la base San Eduardo, aproximadamente son unos 45 minutos en total. Son aproximadamente las 735 horas de este domingo muy fresco. La mañana está aproximadamente a unos 22 grados centígrados. Ventaja para los competidores. En esta competencia 12K Augusto Saltos, Su eslogan es Vengan a trotar con los mejores infantes marinas. Se hace una pre-festejo, ya que el 12 de noviembre se creó la Infantería Marina. La que ha dado durante 50 años gloria, honor, gallardía, sacrificio, amor, lealtad. Su eslogan, Vencer o morir. Se acerca el cabo Alexander Miranda en el grupo. Ya teníamos también partes de hidratantes en las estaciones diferentes. Tenemos también el apoyo publicitario. Hay ambulancias, servicios básicos como ATM, Policía Nacional y otros organismos más que nos están apoyando. Esta es la avenida Carlos Julio de Arosemena, especialmente para aquellos compatriotas que están en Italia, Estados Unidos, España. Recordar parte de lo que es la ciudad en este magno evento por los 50 años aniversario de la Infantería Marina. Reporta para la Fuerza de Resistencia Naval, Infantería Marina, Armada Nacional de Ecuador y amigos tenis visibles de furiana.com en cosmoguiainteresada.com Carlos Ara Piedreita